Don't buy Salinas Si preguntan somos buenos Milán eres mi terreno Me dedico a trabajar Con la bendición de mamá Manejamos buenas morras Siempre rodeado en la bola Nunca olvido yo mi rancho Chihuahua pa' ser exacto Ruleteando en el frigüe Y en una sierra cortita Para disfrutar un rato Calamos los aparatos Cortándolo valenciaga Nunca me baja la guardia Que se jalen las guitarras Juegames con la banda Y esto es Jonathan Gámez Y su escuadrón Soñándolo de pequeño Siempre me ha gustado el riesgo Ya está repartido el miedo Le voy a entrar este ruedo Destapando de chambar Mi república Un buen lugar Yo si tú es el que me cuida Bendiciones de allá arriba Tengo muy buena Gaby Yo estoy bien puesto con mi clica No me gusta que me digan Está muy grande la fila Que más les puedo contar Mejor los pongo a pensar Movemos muy bien el ice Ahí se la voy a dejar Ah, 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 ah Gracias por ver el video.